Estamos con Marcela Closterboer que hace de Lucía a las estrellas. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Celebrando hoy el éxito de esta novela que está a full en todos lados. Sí, ya era hora de festejar una fiesta. Contenta con este encuentro que estamos teniendo hoy porque hacía mucho que no nos juntábamos todos. Muy feliz del personaje que me tocó y ahí todo lo que va atravesando que es un montón. Estamos muy contentos con todo lo que sucedió con las estrellas que creo que para todos fue una sorpresa. Se armó un grupo lindo. Creo que la clave es un poco divertirse y sin olvidarnos de trabajar. ¿Imaginabas que las hermanas estrellas iban a pegar así en la gente? No lo había imaginado y creo que ninguna se lo imaginó. Sí, siempre es como todo el mundo de, no puedo creer, está buenísima la novela, qué bueno el personaje. Bueno, todos a la voz. Todos los personajes tienen ahí su cuota para identificarse. A mí hacía mucho tiempo que no me pasaba de hacer una ficción y que en la puerta de Polka haya mucha gente de todos los días. Que de paso les mando un beso a todos ellos que están ahí y que nos escriben cartas, nos acercan regalos. Muy contenta con el programa y con los resultados. Sobre todo contenta con el elenco, con mis compañeras. Entre las hermanas estrellas, cuando se apagan las cámaras, ¿cómo es la relación? Buenísima. Tenemos buena onda. Creo que también eso es lo que funcionó de la novela, que de verdad nos llevamos bien y que existe esa buena relación. Y de repente estar en una tira diaria te da otro tipo de exposición que si bien el cine lo tiene, me imagino que al estar en una novela es más intenso, ¿no? Sí, sí, esto es otro nivel de popularidad. No me pasaba que la gente me salude por la calle y bueno, ahora lo estoy viviendo y la verdad que lo vivo con mucha alegría. Súper feliz con el personaje, con el proyecto, con todo, con Polka, con ir a grabar ahí, con la gente, con todos los que laburamos. La verdad que parece una boludez, pero de verdad que está todo bien. Sí, se percibe mucho el cariño y se nota que es un programa súper visto en el lugar que vayas. También por un público bastante infantil, ¿no? De edad. Tus compañeras recién nos decían, todas queremos ser Lucía por un rato y decir todo lo que pensamos con esa cara así divina. Claro. Es lo mejor que hay, Lucía. Me encanta porque no tiene un pelo en la lengua, dice todo lo que quiere, no le importa nada, no tiene filtro. Quiere ir a un lugar va, no quiere que no va, no tiene culpa, no le importa nada, es lo más. Aparte hay muchas historias dentro de la novela y en esas está tu historia con, la historia de Flor con Jazmín, que pegó un montón en la gente. Un montón, un montón. Sí, estamos muy contentas de poder contar esa historia porque aparte por todo lo que pasa, las repercusiones en la gente, en las pendejas que se sienten identificadas y las que no. La verdad que los guionistas conmigo son muy generosos y sí, soy chocha. Está buenísimo poder generar algo desde la ficción. Ya desde algo emocional, ¿no? Digo, de conmover o hacer reír o lo que sea. Y si encima tiene que ver con algo así tan personal, o sea, atravesar la vida de una persona, bueno, imagínate, es lo más lindo que hay. ¡Gracias!